Lo pintaban de muy fiera y que a todos les ganaba Era el cuaco más ligero que en Purtica se miraba Y decían que al Pantera no había quien lo derrotara Por ganar cuatro carreras ya decían que era el mejor Y su dueñillo muy seguro confiaba en el caballón Y escuro como el Pantera no hay otro cuaco mejor Talca y Vitora lo retaron seguros que ganarían Trescientas vueltas, tres treinta, la tierra que jugarían Un volado en el carril la tierra decidiría Alca y Mipo hicieron chico y al Pantera lo agrandaron Con Paca y Mocho agarraron todo lo que le apostaron Diciendo que al Caimito lo derrotarían con claro Los diez segundos en puerta parece una eternidad Cuando las puertas tronaron todos pudieron mirar Y el Caimito desde el Brinco al Pantera de Juatera Fuera y Tortiza el Caimito en las riendas lo apoyaban Y entre más suelo agarraban El pequeño se agrandaban Y el Pantera del Caimito el polvo se lo tragaban Y con todos los partidos al Pantera derrotando No quiero ofender a nadie Ni me la ando recargando Pero antes de la carrera No deben de andar hablando Su nombre es muy especial Y tiene un significado Él nace allí a nuestro tío El nombre de aquel caballo En homenaje a su hermano El Caimito lo llamaron En la cuadra Carolina Allá se encuentra el caballo Ramón García es su dueño Y él nace yo por un lado Siempre apoyando al Caimito El mejor de sus caballos Ya se escribió nueva historia En Chihuahua En Chihuahua se antebó Machurita y la bikina La final ya se jugó Ya se tronaron las puertas Y hay un nuevo campeón Hay fecha que no se cumpla Y ese día se llegaba Los ojos de todo el mundo Esa carrera miraban Evento de gran prestigio Que se juega allá en Chihuahua Nacionales y extranjeros De todas partes venían A ver correr los caballos Que en final se enfrentarían Cinco potros de renombre Carrera de categoría Dos moros y un retinto En la pista calentaban El chamán y el conjuro Hechicero también entraba Artillería muy pesada De la cuadra La Esperanza El dragón y el superman En la pista los esperan El caritas y el seco En los lomos de esas fieras Yoquis internacionales Que trae a cuadra la estrella Que violentos se arrancaron Cuando las puertas duraron Se quedaron muy parejitos Como salieron llegaron Superman llegó en segundo Y el chamán se ha coronado Dragón se metió en tercero Y se ganó su respeto Más atrás llegó el conjuro Junto con el hechicero Junto con el hechicero Los que apostaron al moro Perdieron mucho dinero El chamán es el campeón Ha ganado la carrera Agustín Silva Agustín Silva en sus lomos Nacho de la Torre lo entrena Un equipo muy completo La cuadra ya lo festeja Acostumbrado a ganar Eso ya lo ha demostrado Tres veces ya fue el campeón No cualquiera lo ha logrado En pistas desatebó Su hazaña ya ha comenzado Honora que no nos merece Dice un dicho conocido Está fuerte ese morito Y demostrado lo fino Llamo a un caballo del año Por algo trae ese fierrito Suena, dice Cuatro Mierro Nació en un laboratorio En tierras americanas Su dueño era un millonario Quiero esperar con ansia Que ya me lo fue pensado Mierro 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 Mierro